Go, 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 Power Rangers Go, go, Power Rangers Na, 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 na Y esa es la cancióncita de los primeros, ¿no? Sí, es la más cálida Los más míticos Ya después salió Power Rangers La muerte fusionada mítica De la... de mecenas Hey, ¿qué pasa amigos de YouTube? Como se encuentran el día de hoy Espero que estén muy, pero muy bien Y estamos trayendo bastante variedad al canal Esta vez es el turno de Dirty Burn Este juego que la verdad, free to play Es muy, muy, muy bueno Quisimos recordar un par de partiditas Quisimos jugar un rato Y pues ustedes vean aquí lo que pasó En estas dos rondas de juego No, que yo estoy echando en esta vieja que... O sea, es cálido, o sea, pero no Ya, 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 ya como se corre más ¡Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! ¿Qué hice yo? ¿Cómo que estoy corriendo más yo, ese pocho, si es una rapa? Eh, yo ya me trepé por allá ¿Déjame? Oh my god, me van a matar Ey, ¿en serio? Oh my god en un palazo. Me mataron con un bate. Oh my god, que palazos han roto. Muerto. Salga rápido. ¡Dios! ¡Dios, está un perreo! ¡Y todo el mundo tiene cartas diamantes y mojas! ¡Oro para arriba! ¡Dios con pobres! ¡Oh, Dios! ¡Dios! 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 ¡Qué está diciendo el man! ¡Dios! 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 ¡Puede la bomba que vio ahí que yo no sé qué vayna es! ¡Cuidate airstrike! ¡Dios! ¡Ahhh! ¡Mate a un viejo! ¡Medic! ¡Medic! ¡Ven a la caja! ¡Ostin! ¡Ven a la caja! ¡Ahhh! ¡Ven a la caja! 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 ¡Pues que se abra porque! ¡Jajaja! ¡Hey medic! ¡Medic! ¡I need medic! ¡Hey Elsin! ¡Please heal me! ¡Please instante! ¡Hey medic! ¡Hey! 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 ¡Medic! ¡Hey! ¿Qué? ¡Y el viejo! ¡Y el viejo! ¡Y el viejo! ¿Qué? ¡Me gritarán a las más barras! ¡Marri! ¡Curebe! ¡Marri! ¡Cómo si estoy muerto! ¡Ahhh! ¡No! ¡No les dejo el control de la pauta! ¡No les dejo el control de la pauta! ¡No les dejo! ¡No me paro! ¡No me paro! ¡No me paro! ¡No me paro! ¡Vamos! ¡No sé Martin! ¡Era super médico antes! ¡Y ahora está nerviado hasta acá! ¿Verdad? ¡Pero dónde está la fútbol? ¡Yo estoy defendiendo el punto ese! ¡Si! ¡Oh! ¡Recuerdan del Sistema de Salud! ¡Combra esta zona de Salud! ¡Aj tapo del Sistema de Salud! ¡Pero que todas tus armas necesitas! ¡Elevemos! ¡Por la X! ¡Médic! ¡Médic! ¡Este ahí! ¡W! ¡Me! ¡Médic! ¡Es difícil! ¡Oh, Dios! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Lo olí este que pone, ¿qué es esto? ¡Llegas! ¡Guerden, descarga su archivo y no funciona! ¡Astras donde está Povo 8! ¡Ahí, Maryland! ¿Estamos viendo? Estoy echando espaldita Van a espaldear ahora vi ¡No! Venga venga aquí yo lo curo pocho venga Déjame, déjame acá Aquí Están allá arriba, voy a subir ¿Pero para qué vas a subir si hay que defender? ¿Se tiene la cura o a ti? Uy, vean eso ¡No! ¡Levantenme! ¡Me levanto! ¡Ganamos! Pues si se queda aquí cerca lo puedo levantar Pero ustedes se van por allá y quieren que lo levante ¿Dónde hay cinco? Muerta vieja, muerta, muerta ¡No! ¡Ah! Maté a alguien y me mataron ¡Muerte Martín! Muerto Bueno manténgase ahí en la curita y ya ganamos ¡Muerte! ¿Qué? ¡Muerte! 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 ¿Qué? ¿Qué haces? Oh, pfff. Un maldito. No habrá muerto, pocho. ¡Rápido! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh, Dios mío! ¡Detrás! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Detrás! ¿Y usted tiene que correr como un loco? ¡Dios! ¡Qué mano de pitbull! ¡Me volví aquí profesional matando gente! ¿Dónde está Pocho? ¡Ahí estoy! ¡Ush! ¡Qué mano de pitbull te maté ahí! ¡Dodo! ¡Dodo! ¡Estoy para ti! ¡Ayude! ¡Ayude! ¡Oh, shhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, shhh! ¡Si no! ¡Me levantó uno! ¡Me reventaron de una! ¡Dios! ¡Estoy yo aquí que aguanto al 100%! ¡Le voy con todo el power! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Baila! ¡Esto se va por allá! ¡La chilla! ¡No! ¡Si estoy donde usted tenía la curita ahorita! ¡Pero es que siempre hay como 20 viejos ahí! ¡Si usted se queda ahí conmigo, ganamos fijo! ¡Y esa vaina cuánto tiempo, vea! ¡Son como 30 minutos! 5'17 5'17 ¡Volví al lado del campeón! ¡Ahí voy! ¡Malik! ¡Malik! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Claire! ¡Claire! ¡Pick me up! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Oh, my God! ¡Qué mano de people! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Estoy para el play-out! ¡Estoy para el play-out! ¡Balas, balas, balas! ¿Cómo digo balas? Espere, yo voy Lloyd. ¿Balas? ¿Dónde está usted? Aquí en el lugar del campeón. ¿Dónde tenía la curita? ¡Si! Voy, ahí voy. No tengo balas. Espere, yo le llevo balas. Pero está ahí. Veame. Le pongo balas, vea. Todas tus armas necesitan... ...me. Necesito ayuda. ¡Oh, my God! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡They're gonna snipe me! ¡Arriba! 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 ¡Estoy por aquí! ¡Poch, otra vez muerto! 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 ¡Bio, otra vez muerto! ¡Arriba! 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 ¡Oh, my God! ¡Estoy muerto! Estoy relajando. ¡No me gusta la situación! ¡Voy! ¡Ah, no, no! ¡Tengo que encontrarla! ¡Arriba hay una vida! ¡Arriba! 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 ¡Oh, my God! Aquí arriba, aquí hay vida No dejo la vida ahí porque Muerto, muerto, muerto eso ¿Lo mató? Sí, 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 ahí cayó Pero ponga balas, no hay balas Como es revolcándose, tiene que levantarlos Bueno, ahí voy, dejo balas Yo voy a dejar un poquito ahí Muere, papi Pero hay que defender, como que pusieron el C4, ¿no? No, 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 no lo he puesto ¡Vea! Eso se llenó otra vez de people Eso ahí está lleno de people ¡Ah, coño! Ese huequito ahí está lleno de people Ese huequito es la verdad ¡Vea, vea! Lo mató al gordo Ahí, ahí lo paré, ahí lo paré Cuidado Ahí en ese hueco hay como mil Ahí, ahí dejo vida, aquí dejo vida Es que tienen granadas y de todo Se le metió un palado Un minuto, Pocho, un minuto Hay que defenderlo No, pero pusieron el coso ese No, 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 no lo han puesto Lo están poniendo Sí, sí lo pusieron ¡Veá, veálo! Hay que desactivarlo ¿Qué piensas? Sí Sí Tienen un panzón ¡Mate al gordo, mate al gordo! ¡No! Y lo revivieron Increíble, perdimos a lo último ¡Menudo la porquería! Por lo menos les da el juego Bueno amigos, esa era la ronda Número 1 Ahora nosotros teníamos que atacar Está la ronda 2, Pocho Está la ronda 2, Pocho ¿Cómo es que cambia uno de viejo? ¿Con F1, F2 o F3? ¿Qué? ¿Ya tocó con esta vieja? ¡Lol! Y yo cambié sin querer por su culpa ¡Lol! Ahora ustedes es viejo ahí ¿Perdimos? No, ahorita cambió, ahorita lo cambió ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Voy a entrar por el techo ¡Oh, Dios mío! ¡Préjame a Boston detrás de ti! ¡Oh, Dios mío! No creo que puede usar el láser Hay que ponerlo O sea, cualquiera lo puede poner Ahí lo iba a poner Sí, pero hay un gordo adentro Hay un gordo metrallete adentro ¡Oh, Dios mío! ¡Grr, ¡ cosmos! ¡Ah, vid,ises! ¡Estoy levantando la fí Israelites! ¡Aca tengo vida! ¡Aca afuera! ¡Qué jodas! Que ya perdi Octavos Ya perdimos Ya planten el D4 No hay un poco de virus pero no nada Aquí lo metimos Está bien Tengo vida aquí afuera Ushhh vida afuera me volvieron a mi Dentro dentro Oh my god No No intenté entrar por arriba pero es una mano de gente Ahí voy 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 No me mataron entren 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 Ahí entré entre Alguien que me pare rápido rápido Bien 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 ahí entran ahí entran ahí entran Tengo uno que viene, hay uno que viene Nooo me pararon Oh my god ¿Estás serio? Eeeeh ¿En serio? Shion es que tiene unas armas con skin y todo Ahí va Ahí tengo el bajo para mirar Era como 30.000 horas para volver a entrar Ahí destruí una torreta que tenían Ahí destruí una torreta que tenían Yank ¡Aaah! ¡Paola otra vez! ¡Por su culpa! ¡Aaah! Ah coño me mataron Me mataron adentro de la vaina esa ¡BEXCITO! E�h ¡PIVÍ! ¡PIVÍ! ¡DISPARADIOLLEA LAS LATAS! ¡JAJA! No ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡DESTROY! ¡DESTROY! ¡DESTROY THE OBJECTIVES! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Pero ahora toca destruir otro objetivo! ¡Muestra ver si ya puedo jugar Res nächste ¡EL DE GANAR! ¡EL DE GANAR! Ahí está iniciando Por favor, colaborenme La bendición de Dios Padre Todo poderoso Que Dios Padre Me ayude Para que funcione ¿Dónde está Martín el Curitas? Vamos, vamos Hay una granada Mataron, ayúdame, pare de alguien Oh my god, no te trae la cura Aquí está, aquí está ¿Qué está suyo? Ok, voy a el viejo, vea la cara Ok, voy a ir No, no lo vi Ok, voy a ir con el sniper y botar un poco de atrás ¡Bol! ¡Qué golpe! ¡Ah! ¡Me olvidé! ¡Me maté! ¡U mío! ¡Me maté! ¡U mío! ¡A más allá arriba! ¡Oh my god! ¡Soy alto! ¡Again, Quince, ¿cierto? ¡Ah! ¡Go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go,go! muere vieja por loca y tengo que ir reloading mate un viejo braya que estaba cambiando en el techo pocho pocho ponga eso ponga eso yo lo curo yo lo curo ya la puse ya la puse ya la puse oh my god ayúdenme 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 en serio esta revolcando ahora eso es, han disparado Ganamos ¿Ves usted? ¿Has dicho cura? ¡No! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Oh my god! ¡Fárenme! ¿Alguien que me pare? ¿Dónde está Pucho? Ya, ya, ya me pararon ¿Estás detrás de suyo? ¡Veame! ¡Veame! ¡La cura está acá afuera! ¡Eh! ¡Me mataron! ¡Ay! ¡Ni cura ahí ni nada! ¡Oh my god! ¡No curita acá! ¡No curita acá! ¡Jajaja! ¡Y no hay! ¡Ay unos ahí arriba! ¡Ay unos ahí arriba! ¡Ah! ¡Ahí están ahí en el coso ese! ¡Sí! ¡En el magno ahí de la muerte! ¡En el cuadrito ahí! ¡Sí! ¡En ese que es como un pasadizo ahí! ¡Veame! ¡Veame! ¡Ya está perdido! ¡Ahí vienen por el cuadrito! ¡Ahí vienen por el cuadrito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Párenme, bocho! Espera, espera, espera ¡Pues! ¡Pues! ¡Chisto, maté al panza! ¡Ayúdame! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Salga de ahí! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ayúdame campeón ahí... ¡Eh! ¡Ah, ¡yo lo paro! ¡Yo lo paro! ¡Ever going to the same way as a team! ¡No! ¡Oye! ¡No para disparar! ¡Ahah! ¡No está ahí, no! No es tan loma Y el mío apenas como iba entrando y a poquitos De esa manera los medicos pueden tomarnos cuando murimos Otra vez por el hueco ese Voy para el hueco, voy para el hueco Llegué al hueco Dejé curar el hueco Listo muerto de ese pan oí Push up boys, estamos aquí, push up Push up, push up, push up,知道 Planting, covejme, covejme Huy chido Push, 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 por favor Hay alguien llegue Push, push, push ¿Estás en pan? ¡Yo voy a pan, yo voy a pan! Y es que nos llegaron ahí, con toda... Oh, get him, he's an ENGY. I got it. Muere, franzas. Muere, franzas. Yo tengo una curita acá. Ahí voy detrás suyo. Uy, no, el panza, el panza. El panza, el panza, el panza. ¿Dónde están muertos? ¿Quién está ahí? ¡Vareme! ¡Vareme, Martín! ¡Joder! Estoy muerto. Ahí vamos. Ahí vamos. Podemos hacerlo todavía Probablemente no No, yo estoy espaldeando Yo estoy espaldeando Se me acabaron las balas Muerto, muerto, otro panza No, es solo su primera mitad Muerto, tres panzas Muerto, cuarto panza, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? No sé Increíble Empate GG, bueno, logramos empatar Bueno amigos, espero les haya gustado Mucho este video, si es así Les encargo un like, si no están suscritos Por favor, suscríbanse, espero les haya gustado Esta muy buena partida No siendo más, me despido y nos vemos Hasta la próxima